Dentro de las peticiones que se presentaron esta noche, hay diferentes, y algunas son gratitudes, algunas son peticiones, pero nosotros como nación, y digo nosotros, acá en Estados Unidos, el día de mañana es un día trascendental y extremadamente importante. Muchos de ustedes saben exactamente lo que estoy hablando, pero básicamente es la inauguración, o lo que podríamos decir, si piensan en términos de lo que sería una ordenación, cuando pensamos en pastores, pensamos en diáconos que son ordenados al ministerio, creemos exactamente que eso es lo que sucede con respecto a los líderes en nuestras comunidades. Entonces, el posicionar al nuevo presidente de Estados Unidos, que mañana es el día, estamos hablando de esa ordenación, y la perspectiva de esto, porque estuvimos hablando acerca de lo que nuestro amado país de Chile está pasando, y la petición de oración por ciertas legalizaciones, hablamos de Argentina, que acaban de legalizar ciertas cosas, Estados Unidos, trágicamente, vamos a la vanguardia de esto, ¿no es cierto? Trágicamente, los países de Latinoamérica no están siguiendo los pasos, nosotros seguimos los pasos en la secularización de países como Canadá, Canadá sigue los pasos, imitando lo que trágicamente Europa y muchas de estas naciones, Entonces, a donde voy es esto, cuando hablo acerca de mañana y de la inauguración del presidente Joe Biden, que va a estar Dios mediante, tomando posesión de la presidencia de Estados Unidos, la perspectiva, que creo que es lo que la Biblia enseña, es una, otra vez, es un sentido como en el ministerio, donde somos ordenados, o dedicados, o consagrados, o comisionados, porque creemos que el Dios de la Biblia es el que instituyó la iglesia e instituyó los gobiernos. Inclusive, en esta carta de Filipenses, vamos a darnos cuenta y vamos a mencionar los tres tipos de gobierno en la iglesia, dentro de la estructura de la iglesia, que se mencionan, pero piensen en la ecuación del gobierno de los países. Creemos que ambas entidades, tanto iglesia como gobierno, fueron creadas por Dios, fueron creadas para Dios, fueron creadas para cumplir los propósitos de Dios, y, y aquí está el punto, por eso es que estamos considerando lo que se pidió de oración esta tarde, al principio, tanto en Chile, como en Argentina, obviamente en México, en fin, en cada país alrededor del mundo, pero mañana en Estados Unidos, es de que independientemente, lo que estoy por decir es importante, independientemente, si nuestros países, si nuestras iglesias, si nuestros gobiernos, o nuestros líderes, e inclusive si nuestras familias, independientemente, si creemos, si creemos, independientemente, si creemos en la soberanía de Dios, eso no altera la soberanía de Dios, no altera su veracidad, no altera que Él es el Dios que literalmente Él pone y Él quita líderes, de que literalmente todos, desde pastores, padres, solteros, presidentes, gobernantes, entonces, no quiero saber de quién estemos hablando, todos, sin excepción, tenemos autoridad limitada, autoridad absoluta, es solamente la del Dios de la Biblia, por eso es que una vez más, sin, sin afirmar, o sin, no, no quiero que escuchen de mí o que, que, que piensen que estoy implicando que Dios está de acuerdo con todo lo que hacemos, no estoy implicando eso, simplemente estoy diciendo que el pecado, la rebeldía, la secularización de nuestra cultura, no limita a nuestro Dios, Él no está mordiéndose las uñas, Dios, mordiéndose las uñas y tratando de figurar qué hacer con Chile, qué hacer con Argentina, qué hacer con México, qué hacer con Nicaragua, qué hacer con, si me explico, Él no está tratando de figurar, es obvio que Él no aprueba lo que estamos haciendo, porque somos una generación extremadamente secular, pero precisamente esta carta de los filipenses nos va a ayudar a entender, a procesar, porque no es accidente que esta carta es escrita desde prisión, no es accidente que el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos de esta provincia de Filipo, que están navegando, que están viviendo, están procesando la vida en un contexto no favorable, donde la persecución es interna en estas iglesias, y digo interna porque hay confusión doctrinal, y eventualmente, históricamente sabemos que la persecución va a ser también externa, porque eventualmente los gobiernos, las naciones van a rechazar el evangelio, en fin, la historia la conocemos, ¿no es cierto? En fin, todo esto lo estoy mencionando porque el día de mañana, una vez más, como nación, está la expectativa, está la situación bastante crítica, como en muchos otros países, pero como hijos de Dios, una vez más, una vez más, este es probablemente hacia donde va la conversación en Filipenses, y espero que también vaya para nosotros en nuestro contexto hoy en día. La perspectiva de nosotros es de que el Dios de la Biblia no se está mordiendo las uñas, tratando de figurar qué hacer con nosotros, el Dios de la Biblia no está llamando una sesión de negocios extraordinaria entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo, para otra vez figurar qué hacer, el Dios de la Biblia está en control de las cosas, el Dios de la Biblia es soberano, el Dios de la Biblia va a ser glorificado. Vamos a leer más adelante en el capítulo 2, en ese himno hermoso que escribe el apóstol Pablo de Filipenses, que después de describir la actitud de Cristo en humildad, capítulo 2 de Filipenses, él concluye en el versículo 11, en ese himno, se considera que es un himno, él dice, y le dio el nombre, que es por sobre todo nombre, donde describe y dice, aquí está la supremacía de Cristo, de que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, que independientemente qué está sucediendo, y sin, una vez más, sin asumir que Dios aprueba todo lo que está sucediendo, porque es obvio que Dios no aprueba todo lo que está sucediendo, todos declararemos que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje de esta carta, en un contexto, vean lo que voy a decir, en un contexto que no se ve como que si Cristo es el Señor. En un contexto, otra vez, desde el escritor que está en la cárcel, desde una iglesia que está pasando mucha confusión, está hablando de los filipenses, de una cultura que va en decadencia, hace dos mil años, en fin, en un contexto en el cual el gobierno de Satanás, real, pero temporal, el gobierno, el gobierno de la maldad, real, tangible, pero limitado, el apóstol Pablo escribe estas cartas, esta en particular, desde la perspectiva de que la maldad sirve los propósitos de Dios, de que Satanás, sus demonios, otra vez, el caos que vivimos, son instrumentos en las manos de Dios. No escuchen de mí que Dios se complace, o que Dios aprueba, o que Dios está generando la maldad de este mundo. Todo lo que estoy diciendo es de que una vez más, porque estamos leyendo estos escritos que creemos que son inspirados, los estamos leyendo desde un espejo retrovisor, son libros históricos, son sucesos que ya no pueden ser cambiados, porque por eso son historia, si pudieran ser cambiados, serían presente o futuro, pero son históricos, nos recuerdan, nos afirman, nos ayudan a entender que el día de mañana, para nosotros aquí en Estados Unidos, en los próximos días, para otras naciones como, otra vez, Chile y otras naciones que estamos navegando una cultura completamente secular, la promesa o la enseñanza o la razón que estamos aquí, no es para que simplemente oremos, para que las cosas mejoren y cambien, lo cual es legítimo hacer eso. No hay nada malo con pedir, con interceder, no hay nada malo con ver la obra de Dios, la mano de Dios cambiando, pero lo más importante, que es lo que creo que es el mensaje que Pablo está presentando, es entender, o es el reconocer, o es el retomar la conversación, de que el apóstol Pablo está escribiendo, está hablando, está moldeando a estas iglesias, a estos grupos de cristianos, a esa generación de hace dos mil años, para que independientemente que suceda, en el caso de él, estando en la cárcel, en el caso de la iglesia, estando en una situación de confusión, independientemente cómo se mueve el curso de la historia, la iglesia sepa cómo procesar, y escuchen esto, porque lo que estoy diciendo es importante, la iglesia se una a lo que Dios está haciendo en medio del caos, que la iglesia, que el cristiano tengamos la habilidad dada por el Espíritu Santo, una vez más, a entender que esto no limita los planes de Dios, y que el trabajo de la iglesia, el día de mañana, en nuestra nación, en las próximas semanas, en Chile, lo que está pasando en México, y en otros países, el trabajo de la iglesia, es literal, es el trabajo de la iglesia, es literalmente navegar estas aguas turbulentas, y usar la turbulencia, simplemente como tracción, en lugar de fricción, para ensanchar, agrandar, proclamar la fama de Cristo Jesús, porque es lo que va a hacer Pablo, Pablo, por eso inclusive ustedes ven esto que dice aquí, el evangelio sin barreras, porque es una carta, son cuatro, si, esta es una de las cuatro, que están escritas de prisión, donde Pablo está recordándole a la iglesia, yo personalmente estoy tras las rejas, el evangelio no lo está, el evangelio nunca está tras las rejas, en otras palabras, gobiernos se van a levantar, gobiernos van a caer, imperios van a florecer, imperios van a ir en declive, y el evangelio siempre se va a mover, la pregunta, y esa es la pregunta que queremos hacernos en esta noche, es cómo le hacemos, para no solamente creer esto, pero unirnos a ellos, cómo le hacemos en la situación que estamos viviendo, sea de salud, sea económica, sea en este caso de sociedad, en los valores, cómo le hacemos, para que esto que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, sea parte de nuestra perspectiva, de nuestro entendimiento, de la manera en la cual tomamos decisiones, de la manera en la cual procesamos la vida, una vez más, en lugar de, en lugar de simplemente lo opuesto, es simplemente depender de circunstancias, lo opuesto es tratar a Dios, si es que hay un Dios, tratarlo como que si él me debe, como que si él me debe, que yo nunca experimente barreras, lo opuesto es literalmente pensar que el evangelio es para que yo evite barreras, por eso viene el evangelio, para evitar conflictos, evitar, no, 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 esa no es la razón por la cual el evangelio fue dado, esa no es la razón por la cual hoy en día como generación estamos viendo, estamos contemplando, estamos literalmente atravesando un montón de obstáculos y barreras, entonces la pregunta es simplemente cómo es que las barreras que estamos viviendo, la secularización se convierten en tracción, no porque Dios apruebe lo que está sucediendo, pero porque lo que está sucediendo no limita, no limita este evangelio, ese propósito del evangelio, cómo hacemos todo esto, bueno otra vez vamos a invertir las próximas cuatro semanas iniciando hoy y tres más para poder navegar esta carta de los filipenses, por eso les invité a que leyeran esta carta de una sentada, si pudieran nada más leerla así de corrido, este por eso tenemos el comentario, porque nos ayuda a navegar esto, pero parte de ello es recordar cómo es que la biblia es interpretada, entonces si están tomando nota, porque esto no está en sus notas, lo que estoy poniendo aquí simplemente hemos hablado anteriormente, para los que han estado en clase anteriormente, los que son completamente nuevos o están conectando por primera vez, esto no es ningún problema, pero simplemente a lo mejor esto es nuevo, nos encantaría que tomaran nota de lo que estoy poniendo aquí, es considerar que hay siete preguntas interpretativas, las cuales nos ayudan a nosotros como intérpretes, y esto es importante, la palabra intérprete es importante, porque el que está escribiendo esta carta es el autor, si autor es solamente uno, intérpretes somos muchos, no es más, autor es uno, intérpretes somos muchos, entonces el reto que estamos viviendo tú y yo, y la razón que la biblia es un libro veraz, es un libro divino, es un libro que tiene componentes humanos, es de que hoy en día muchos nos acercamos a la biblia, o creíamos en la biblia, o pensamos en la biblia, siempre y cuando sea un libro como si fuera una bola de cristal, como si fuera un genio de la lámpara que lo frotas, sale para cumplir nuestros deseos, y nos dice que se te ofrece, si esa no es la biblia, porque otra vez, yo sé que muchos hemos venido al evangelio por las barreras que hemos atravesado, no es cierto, hemos tenido pérdidas, hemos tenido situaciones críticas, hemos vivido experiencias irreversibles, estoy consciente de ello el dolor es real, pero cuando hablamos acerca de cómo interpretar las experiencias de la vida esto es lo importante lo que voy a decir, cuando hablamos de cómo navegar lo que está por suceder mañana en Estados Unidos, en otros países, los cambios, las situaciones, cómo atravesamos las barreras la invitación, esta es la invitación, si están tomando nota eso es importante, la invitación es que dejemos de, y esto es importante porque no estoy diciendo que evitemos, yo creo que todos lo estamos haciendo ya, es que como cristianos continuamos cometiendo el error de navegar el evangelio, de navegar la vida de Cristo, de navegar el carácter de Cristo, de navegar las palabras de Cristo a través de las experiencias que estamos teniendo y mi invitación esta noche, si acaso nos llevamos algo en esta introducción, es que lo invirtamos, nosotros no podemos seguir siendo la generación que procesamos, navegamos, abrazamos, creemos en el evangelio basado en lo que nos ha pasado o en lo que nos puede pasar, no podemos hacer eso, es a la inversa, las experiencias de este mundo, las barreras de este mundo, un encarcelamiento en el caso de Pablo, tiene que ser navegado, procesado, vivido, experimentado a través de la, si la autoridad está en el evangelio y entre paréntesis, un comercial y este va a ser gratis, no voy a cobrar por este, pero si están tomando nota, esto es importantísimo, porque trágicamente estoy hablando y no pido disculpas por lo que voy a decir y a lo mejor estoy mal, no lo sé, pero independientemente esto, estoy hablando como a alguien que batalla con lo que estoy diciendo, como asumo que todos batallamos y esto es lo que yo creo que trágicamente hemos hecho, estamos haciendo y seguimos haciendo como iglesias, hemos confundido y hemos sin pensarlo o lo hemos heredado o no sé, no sé ni siquiera cómo articular esto, pero si tengo la impresión que pensamos que el evangelio es lo que hacemos, el evangelio es mi cristianismo, el evangelio es lo que creo, el evangelio es lo que predico, el evangelio es lo que la Biblia me enseña y por favor escuchen lo que voy a decir, el evangelio es Cristo, el evangelio, en otras palabras, en otras palabras, lo que tú y yo hacemos o lo que tú y yo somos llamados a hacer, lo que tú y yo vivimos, la manera en que tomamos decisiones, la manera en que sentimos, cómo procesamos el luto, el sufrimiento, el dolor, los triunfos, las alegrías, eso tiene que ser la Biblia, el evangelio es alguien más, no nosotros, el evangelio no es mi testimonio, el evangelio no es lo que yo creo, lo que yo he creído, lo que experimenté cuando fui bautizado, nada en contra de ello, si el evangelio es Cristo Jesús, el evangelio son algunas nuevas, ese evangelio nos llama ahora a la Biblia, a obedecer la Biblia, a expresar la Biblia, a procesar la vida a través de la Biblia, menciono todo esto porque otra vez tengo la impresión que trágicamente lo que hemos hecho y esto lo menciono precisamente por estas siete preguntas interpretativas porque nuestra tendencia es el ir a la Biblia a encontrar las respuestas a las barreras que estamos viviendo y aún cuando la Biblia definitivamente tiene respuestas a las preguntas que tenemos, la autoridad no está en las preguntas que yo tengo, la autoridad no está en la experiencia que yo tuve, por eso ya no voy a la iglesia, creí en Dios, ya no creo en Dios, me explico y otra vez quiero ser sensible a esto porque estoy sonando un poquito sarcástico pero si no tenemos cuidado pensamos que el evangelio otra vez es mi pasión, es mi tenacidad, es mi perseverancia, eso no es el evangelio, es lo que produce el evangelio, el evangelio produce obediencia a la palabra de Dios, por lo tanto observen esto, estas preguntas interpretativas lo que van a ayudarnos a hacer es iniciar con el evangelio, no iniciar conmigo, no iniciar con lo que yo pienso del evangelio, entonces estas preguntas interpretativas las hemos visto anteriormente, es simplemente lo que el autor dijo y el autor original es el Espíritu Santo, es lo que creemos, la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres, a través de la historia, entonces qué es lo que dijo el Espíritu Santo, no lo que yo pienso el Espíritu Santo, no es si yo creo otra vez, por eso dije que la soberanía de Dios no depende si la creemos o no la creemos, me explico, Dios no necesita de mi afirmación o de mi fe para ser Dios, Dios es Dios, lo vamos a leer en el capítulo 2, toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar y declarar qué cosa, si, no, no está diciendo el apóstol Pablo que ojalá a todos confiesen, ojalá a todos doblen, no, 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 todos lo vamos a hacer, si, entonces independientemente, entonces todo esto lo menciono porque iniciamos con lo que el autor original dijo, de ahí, de eso que la Biblia dice, independientemente de lo que yo pienso, si, lo que la Biblia dice, ahí el paso que sigue es ver lo que implica, esto es lo que dice, esto es lo que implica, aparentemente iglesias como los filipenses son iglesias que creían en lo que Dios había dicho, pero aquí está el punto, vean lo que voy a decir, creían lo que Dios había dicho, el problema no era que creían, el problema es que habían idolatrado su habilidad de creer, voy a decirlo una vez más, el problema no es que creían, el problema no era la fe, el problema es que llegaron a un punto en el cual pensaron que la salvación de sus vidas era porque creían, el creer es el producto de la salvación, entonces no somos salvos por la fe que tenemos, somos salvos por quien, por Cristo, es simplemente que la fe es la manera de recibir, es la manera de afirmar, es la manera de entender, esa fe es la mano que extiende para recibir ese regalo, que ese regalo es el don inefable que nació a través de una virgen hace dos mil años y en un periodo de treinta y tres años entregó su vida en un madero, para poder yo entender todo ello, quién es él, quién dijo él, qué es él, todo lo que dijo, todo lo que hizo, en fin, para yo tener la habilidad de decir, toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, que Jesucristo es quien dijo quién es, para yo hacer todo eso requiere la fe, pero la fe es el vehículo a esa afirmación, y entre paréntesis, están tomando nota, la fe, la habilidad de creer, por favor escuchen lo que quiero decir, la fe, la habilidad de creer, es un regalo, es un don de Dios, de tal manera que esa fe, lo que hace, y aquí es donde ustedes, si yo podemos evaluar o examinar si tenemos la fe correcta, es la fe que incrementa al objeto de mi fe, mi fe, la función de mi fe, es incrementar el objeto, quién es el objeto, es el evangelio, el objeto es Cristo, el objeto es precisamente la persona que en este caso, vean lo que voy a decir, la fe es la habilidad de creer que él es fiel, no tanto que yo soy fiel, porque si algo tiene esas iglesias, y algo tiene tu iglesia y mi iglesia, si algo tenemos en común con esas iglesias de los filipenses, con nuestras iglesias, con mi iglesia y tu iglesia, es que nos caracteriza, que es lo opuesto a fiel, infiel, es lo que nos caracteriza, entonces es obvio que después de dos mil años, que este mensaje ha sido proclamado, nosotros hoy en día, somos receptores del evangelio, hemos sido alcanzados, vean lo que voy a decir, suena crítico, pero tengo que decirlo, hemos sido alcanzados, no porque la iglesia ha sido fiel, en otras palabras, Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes, que les caracteriza, el haber creído, pero la infidelidad de ellos, no fue necesariamente que dejaron de creer, que si lo hicieron, pero aquí está el punto, porque esa es la parte más arriesgada, o más, esa es la parte que espero que podamos cuidarnos de ello, no es tanto que nos hacemos, o nos convertimos en ateos, no es tanto que negamos nuestra fe, o nuestra creencia en Dios, es que, y aquí es donde está lo que está en la pantalla, es de que las iglesias en este, hace dos mil años, y hoy en día, especialmente por las circunstancias caóticas, el diario vivir, creían siempre y cuando que ellos pensaban que esa fe, les daba el derecho de definir, o de crear su propia implicación, ok, creo, pero esto es lo que pienso que significa el hecho que creo, los apóstoles van a escribir estas cartas, precisamente para cerrar ese abismo, para volver a cazar, la habilidad de creer con lo que esto implica, traducción, para mover en lo que sigue, están tomando nota, simplemente es volver a cazar, convicción con estilo de vida, doctrina, con idiosincrasia, lo que entiendo y lo que creo, en el, con el diario vivir, y como proceso, lo que está pasando a mi alrededor, la incertidumbre de la vida, el dolor, el luto, y todo lo demás, me explico, volver a cazar eso, porque en la biblia, es una sola experiencia, lo que creemos, y lo que hacemos, no, no hay, no hay separación entre decir, ah, yo creo en Dios, pero, o sea, vivo como si no hubiera Dios, eso, eso, eso va en contra de la naturaleza, va en contra del evangelio, va en contra de la, del carácter de Cristo, ah, número tres es ver, otra vez, procesar la enseñanza de Filipenses, a través de lo que dijo ese autor, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo, no de lo que yo deseo, no de lo que tengo como motivo de oración, es ver lo que dijo ese autor, en otras partes, de sus mismos escritos, sea el libro, o sea, otros libros, que en este caso, les dije, o mencionamos que Filipenses, es una carta de prisión, son cuatro las que se atribuyen de prisión, y se le atribuyen, son cuatro de trece que escribió Pablo, entonces, son trece, son veintisiete libros en el Nuevo Testamento, son sesenta y seis en toda la Biblia, pero de los veintisiete, aparentemente trece, se le atribuyen al apóstol Pablo, de esos trece, cuatro son de prisión, entonces, para nosotros llegar a entender, en este caso, el mensaje a los Filipenses, entender lo que está diciendo Pablo, y lo que está implicando Pablo, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque aquí, aquí es donde está la autoridad, aquí está, todos conocemos la palabra aval, en inglés es la palabra cosigner, un aval, cuando alguien firma por ti, si Dios solamente se hace el aval, cuando la perspectiva de nosotros se alinea con la perspectiva de esos autores inspirados, nosotros, tú y yo, independientemente cuánta pasión, cuánta entrega, cuánta consagración tenemos y deseamos a las cosas de Dios, no somos inspirados, tú y yo somos iluminados solamente, entonces, la inspiración, en este caso, el autor original, que es el Espíritu Santo, obrando a través de esos autores inspirados, si, la conversación inicia no con lo que yo creo, la conversación de la Biblia inicia con lo que Pablo creyó, y en este caso, es la persona de Cristo, o sea, estos escritores están hablando de Cristo, entonces, las creencias de Cristo, a través de esos autores, ahí es donde inicia la conversación, entonces, la pregunta, regresando a la cuestión de mañana, cuando sea la inauguración de nuestro presidente aquí, regresando a la situación en Chile, con lo que está por venir, lo que ya pasó en Argentina, estoy hablando de los gobiernos, la pregunta es, esta es la pregunta, la pregunta, ok, déjeme regresar la cosa, la pregunta no es, qué es lo que debemos de hacer ahora que los gobiernos están cambiando, qué es lo que debemos hacer ahora que se están legalizando, si, esa no es la pregunta, la pregunta debe de ser, qué hizo Cristo, cuando él navegó este tipo de gobiernos, y cuando digo Cristo, si podemos hacer nada más así rápidamente, rápidamente un recuento, recuerdan Cristo recién nacido, siendo un niño, sale huyendo de entre su gente a Egipto, y pasa su primer, ¿qué estoy diciendo? todo lo que estoy diciendo es que si algo le caracteriza a la persona de Cristo, y a esos hombres inspirados, los apóstoles, es precisamente navegar la vida, sus ministerios, su llamamiento, navegar, navegar la obediencia a la palabra de Dios, ellos tuvieron la habilidad, empezando con Cristo, de cristalizar, de expresar, de vivir y modelar la palabra de Dios en contextos no favorables, entonces, regresando a la cuestión de mañana, regresando a la cuestión de lo que está pasando en nuestra cultura, la pregunta no es, qué hacemos, cómo le hacemos, la pregunta es, qué hizo Cristo, la pregunta es, qué hicieron los apóstoles, y lo que hayan hecho o dicho ellos, eso hacemos, lo que hayan hecho y lo que hayan dicho, eso proclamamos, si seguimos siendo la generación, que en un día como mañana, en una cultura en la cual, otra vez, la situación es algo difícil, si seguimos siendo la generación de hombres y mujeres que amamos a Dios, acercándonos a la Biblia, tratando de figurar qué hacer, vamos a continuar perpetuando y pensando que el Evangelio es lo que hacemos, el Evangelio no es lo que hacemos, el Evangelio es lo que hizo Cristo, lo que tú y yo hacemos es literalmente la Biblia, somos llamados a obedecer la palabra de Dios, por esa es la importancia de esta, de estos métodos de interpretación, porque como pastor, mi responsabilidad no es decirle a la congregación qué hacer, mi responsabilidad es reintroducir semana tras semana, momento tras momento, en el hogar, en los cultos, en momentos como estos, reintroducir qué cosa, el Evangelio, es a Cristo, es el carácter de Cristo, es la mente de Cristo, es el sentir de Cristo, y muchos podrán decir, sí, sí, pero yo ya soy salvo, precisamente ese es el punto de que la Biblia, y Filipenses lo va a enseñar, de que entendemos que la salvación es una experiencia y es un estilo de vida, no es más, la salvación es una experiencia y es un estilo de vida, entonces el problema es que muchas veces cuando pensamos en Cristo, lo vemos como una persona, como, no sé, como como un, como un personaje histórico que vivió, que hizo su función, pero está ya en la historia, es cuando tenía 14 años y entregué mi vida a Cristo, ya, ahorita que estoy viviendo todo esto, lo que necesito es que Dios me indique qué hacer, y sobre todo cuando el dolor me sobretoma, cuando el luto, no sé ni cómo procesar el sufrimiento, y quiero, dice, y otra vez, si he pasado los últimos 15 años, 20 años, si mi cristianismo ha sido, qué es lo que tengo que hacer, cuando viene la prueba, y ese es nuestro motor de arranque, caso perdido, caso perdido, ¿por qué? porque una vez más, porque la incertidumbre de esta vida, porque este mundo está gobernado por un Génesis capítulo 3, hablando de la caída del hombre, estamos hablando de que el príncipe del aire gobierna temporalmente Satanás, su poder es real, su manifestación es tangible, no sabemos qué hacer, porque otra vez, quedamos paralizados o imposibilitados, por lo menos así nos sentimos, si, si pudiésemos regresar, si pudiésemos retomar esta conversación, y ver a estos autores, entender esta noche, que el día de mañana, crucial que es para nuestra nación, aquí en Estados Unidos, la iglesia, aquí, una vez más, aquí el reto no es, qué debe de hacer el cristiano en medio de todo esto, aquí la pregunta es, qué es lo que hizo Cristo en contextos como estos, qué hicieron los apóstoles al estar tras las rejas, en la persecución, en la disfuncionalidad, en iglesias que trágicamente estaban batallando, qué hicieron ellos, y eso es lo que somos llamados a hacer, contextualización, otra vez, qué es lo que hay en los temas, qué es lo que dijeron otros autores bíblicos, otros autores inspirados, sobre el mismo tema, si estamos hablando acerca del gobierno, estamos hablando acerca de la familia, del divorcio, de la muerte, de vida, después de la vida, cualquiera que sea, tenemos que verlo en ese contexto y observen esto, y ahora ver cómo es que entendieron los destinatarios, el mensaje de ellos, si, observen que este es el número cinco del proceso, es lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes, y lo que otros autores dijeron, y finalmente son los destinatarios, por eso es extremadamente importante que estudiemos a los filipenses, porque ellos son los destinatarios originales, ellos son el grupo de persona en un contexto, contexto específico, hace dos mil años, en una cultura, en una idiosincrasia, en situaciones únicas que sucedieron, que acontecieron en ese tiempo, es que ellos son la razón por la cual estos hombres, como Pablo, escriben estas cartas, de tal manera que la inspiración, la intervención divina, es obvio que es aplicable y su cobertura, su veracidad, trasciende esas generaciones, pero inicia ahí, y nuestra labor es otra vez conocer este tipo de cosas, y por eso estamos hablando ahí de eso, y bueno, ahí es donde eventualmente hablamos después de la aplicación, que es lo que vamos a hacer el resto de nuestra conversación. Ok, voy a tomar agua, preguntas, comentarios, alguien, háblenme, abran su micrófono, si tienen un comentario, pregunta, porque vamos a ir a otra cosa. Háblame, fuerte, háblame. Sí, y nada más fueron cinco, y nada más fueron cinco. Yo sé, por cuestión de tiempo, he quitado las otras dos, pero las otras dos, básicamente lo que es, hermano, es simplemente la aplicación, pero eso lo voy a ilustrar con el resto de las notas. Pero eso es lo que es, eso es lo que es, básicamente, pero qué bueno, qué bueno que me recordaste eso, porque eso es importante. En sus notas, qué es lo que está aquí en la pantalla, y la verdad es que no sé si esto se va a ver, si se alcanza a ver eso, o es, no, todo está en blanco, ¿verdad? No, no alcanzan a ver, ¿o sí? No se nota nada de esto. Ok, perfecto. Entonces, miren, lo que vamos a hacer entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, este, ya no lo voy a poder solucionar esto ahorita, simplemente, lo que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla mejor, porque a mí se me hace que el compartir la pantalla me va a ayudar a mí a ponerlo enfrente de ustedes, porque mi anhelo, mi anhelo es de que ustedes y yo podamos usar estas notas del doctor Bob Utley, y las podemos poner en práctica. Entonces, a raíz de ello, déjenme ver si puedo esto hacerlo aquí, díganme, díganme si pueden ver mi pantalla. ¿Están viendo ahí el comentario? Ok, esto es lo que les mandé, que es lo que está en la pantalla también aquí, pero otra vez no sé si se va a ver o no, pero básicamente es la introducción a los filipenses. ¿Todos conmigo? ¿La estamos viendo ahí? Entonces, si tienen la manera de subrayar, de hacer notas, estas son las cosas importantes que consideramos con respecto a este libro, para poder llevar a cabo, no solamente descubrir lo que Dios ha dicho, pero también lo que Dios ha implicado, y para eventualmente llegar a la aplicación, porque eventualmente tenemos que llegar al punto en el cual dices, ok, ¿qué hago? ¿De qué manera vivo? ¿Cómo le hago? ¿De qué manera llevamos a cabo esto? Entonces, no estamos en contra de lo que es la aplicación, lo que no podemos hacer es empezar la conversación con la aplicación. Tiene que empezar con algo más, y ese algo más es el Evangelio. Una vez más, la aplicación es la Biblia, la aplicación es la obediencia, la aplicación es que somos comisionados, hemos sido literalmente llamados a expresar la palabra de Dios. Inclusive, parte de lo que estoy diciendo, y la razón por qué lo estoy diciendo, es precisamente porque ese llamado que tenemos a la obediencia, es precisamente la obediencia de Cristo. Cristo vino a cumplir la Biblia, Cristo vino a vivir en perfección, Cristo vino a vivir en obediencia al Padre, y esa obediencia ha sido transferida a nosotros. Así es que, una vez más, necesitamos iniciar con eso, ¿verdad? Por lo tanto, ahí en sus hojas hablamos de las declaraciones iniciales que estamos describiendo aquí en las notas, y habla acerca de que, esta es una de las cartas más informales de Pablo, en los cuales, sí, él nos, hablando de la iglesia, que él no sentía la necesidad de acertar o de afirmar o defender su autoridad apostólica. Es una característica de que, en este caso, típicamente Pablo, si ustedes ven sus cartas, siempre inicia afirmando o defendiendo su apostolado. Aquí no siente la necesidad, de tal manera que su amor, era un amor rebosante, era un amor abundante, que él sentía hacia ellos, a esta, hacia esta iglesia en particular. De tal manera que dice aquí, que es una iglesia la cual él les permite, escuchen esto, les permite que lo bendigan con ofrendas o con apoyo económico, cosa que Pablo típicamente rehusó, ¿por qué? Como hace dos mil años, como es hoy en día, es cuestiones éticos, cuestiones de las cuales te pueden acusar, si no tienes, en otras palabras, él cuidó todo eso, de tal manera que es algo inusual. Letra B. Pablo, ¿está en dónde? ¿Dónde dijimos que está? Es de prisión, es una carta de prisión, de tal manera que entendemos que él va a usar el término, vean el contraste, vean ese contraste, él usa el término de gozo más de 16 veces y eso implica estando en prisión, porque eso es irónico, eso es como una paradoja, suena contradictorio, prisión y gozo, ¿verdad? Es como la horita de luto y gozo, por favor, o sea, hablar de desempleo y gozo, no, es lo último que sentimos gozo, aparentemente, él nos enseña que su paz y su certeza, la palabra esperanza en la Biblia típicamente es certeza. Esperanza en la Biblia no es típicamente un deseo sincero de que la cosa eventualmente cambie. En la Biblia, esperanza típicamente está relacionada con la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿la segunda venida de Cristo es algo que tal vez sucederá, ojalá sucederá, o realmente va a suceder? Sabemos que va a suceder, ¿verdad? En otras palabras, por dos mil años la iglesia ha predicado, hemos predicado la certeza de que Cristo viene. Todos lo hemos predicado, pero solamente una generación lo va a predicar como una experiencia personal. ¿Por qué? Porque solamente una generación lo va a tocar verlo. Esa es la razón. Entonces, la predicación de la segunda venida de Cristo por dos mil años no ha estado, no ha sido errónea, es simplemente que ha sido incompleta porque no ha sucedido. Pero de que va a suceder, ¿qué cosa? Va a suceder. El punto no es si va a suceder. El punto, si están tomando nota, ese es el punto. El punto es qué hacemos mientras regresa a Cristo. Ese es el punto. No es más, el punto no es si va a suceder la venida de Cristo. El punto no es que si toda lengua va a confesar. El punto no es si toda rodilla se va a doblar y declarar que Él es el Señor. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras estamos viviendo situaciones donde aparentemente alguien más tiene el señorío? Donde encontramos líderes gubernamentales, encontramos padres de familia, encontramos pastores que actuamos como si tuviéramos autoridad suprema, ilimitada. ¿Qué hacemos cuando es corrupta el liderazgo? Esa es la pregunta. Y Pablo está hablando desde la cárcel, donde injustamente ha sido encarcelado, donde está hablando a una iglesia o a iglesias, a familias, a un grupo de cristianos que están viviendo las injusticias de la vida. ¿Alguien se identifica con eso? Definitivamente la historia de todo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta una vez más. La pregunta no es si Dios va a usar, va a obrar, va a liberarnos. La pregunta es qué hacemos mientras eso sucede. Bueno, otra vez, encontramos otra vez aquí que Él en su paz y su esperanza no está basado en qué cosa? En las circunstancias, sino que su perspectiva, letra C, hay un elemento de enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Esta es la confusión y yo lo subrayé con amarillo porque aquí están las evidencias internas de esto. Es lo que enseña el libro, es lo que enseña la Biblia con respecto a ello. Y este pasaje en particular que están viendo ahí en la pantalla es el capítulo 3, versículo 2 y versículo 18 y 19 del capítulo 3. No tenemos tiempo para leerlos, pero eventualmente vamos a dedicar a ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que enseña que había falsas doctrinas dentro de la iglesia, los cuales aparentemente esas herejías, vean lo que dice ahí la pantalla, eran ser similares a los de las iglesias en Galacia, a los Gálatas, de tal manera que potencialmente está batallando con los judaizantes. ¿Qué implica ello? Los judaizantes eran aquellos que afirmaban o insistían en literalmente que para poder ser cristiano tenías que primeramente ser judío. En otras palabras, era el regresar a los rudimentos de la ley, lo cual no... En otras palabras, en cuestión de la ley, somos llamados a obedecerla, pero somos llamados a obedecerla. A ver, a ver, esto que estoy por decir es muy importante. Voy a quitar la pantalla porque quiero, quiero que no se me distraigan con lo que estoy por decir. La ley, la Biblia, somos llamados a obedecerla. No solamente porque es lo correcto y porque es la palabra de Dios. Somos llamados a obedecer la ley porque es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Y la obediencia de Cristo, de 33 años, que son los que él caminó sobre la tierra, esa obediencia ha sido imputada o transferida, acreditada a nosotros. Si tú esta noche tienes la esperanza o la certeza de ser un hijo de Dios, de que sabes que nada te separará del amor de Dios, Romanos 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente. Si tú puedes confesar eso, ese es el producto de una transacción o una una transacción o una doble imputar, doble transferencia, donde tú entregaste tu pecado a Cristo y al haber puesto tu confianza en Cristo, el apóstol Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué cosa? Se hizo pecado. Entonces, ese viernes, Cristo literalmente muere porque él, el momento en el cual él asume nuestra culpabilidad, el Padre no tiene opción. El Antiguo Testamento dice que el alma que pecare, esa también. Entonces, Cristo literalmente al tomar nuestro lugar, él recibe la culpabilidad como que si él vivió nuestra vida, como que si él vivió nuestros momentos de bajeza, como que si él es el que literalmente se hace responsable de nuestra rebeldía. Porque tú y yo sabemos que tenemos una historia, tenemos una parte media tenebrosa y oscura y vergonzosa de nuestra vida, ¿no es cierto? Cada vez que hemos pecado, cada vez que hemos... Entonces, todo eso es puesto en Cristo, por eso es que él, ese viernes, muere justamente. En otras palabras, él no muere como que si el padre fue injusto con el hijo. Él hubiera sido injusto si él no recibe y no se le acredita la culpabilidad de nosotros. Pero el momento en el cual nuestra, nuestra culpabilidad es puesta en él, en ese momento es exactamente ahí donde él literalmente va a ser merecedor de ese sufrimiento. Eso es parte de la salvación. Eso no es el todo de la salvación. La segunda parte, o el segundo componente, porque dije que era una doble transferencia, una doble imputación de esto. La segunda parte es lo que sucede precisamente ese domingo en la mañana. El domingo en la mañana, lo que sucede, escuchen lo que voy a decir. El domingo en la mañana, lo que sucede literalmente es la experiencia que él va a salir de una tumba y su salida de la tumba, esa resurrección, es el producto de 33 años de obediencia. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios. Entonces, cuando él asume nuestra responsabilidad, asume nuestra culpabilidad y el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado, eso no nulifica su perfección. Y esto es un misterio. Esto es un misterio. No hay manera de entender en su totalidad. Por eso requiere ese concepto de fe para poder entender eso que estamos hablando. Pero el punto aquí es este, que él al morir, al morir, y literalmente ese viernes, dentro de las palabras que él habló, las siete palabras que él habla, la última va a ser consumado. Consumado es. Y literalmente toma su último hálito, suspiro, y literalmente muere. Es sepultado. Su resurrección del domingo en la mañana es el producto de una vida de obediencia en perfección por 33 años. Por favor, no pierdan lo que estoy por decir. Y si están tomando nota, esto es extremadamente importante. Esa resurrección del domingo en la mañana no es otra cosa más que simplemente el Padre viendo, analizando, explorando, evaluando. 33 años de obediencia. Y el Padre dice, califica, vivió, cumplió todo lo que yo había dicho, estipulado en mi palabra, en la ley. Entonces, por eso, si Cristo no vino a abolir la ley, él vino a qué cosa? A cumplir la ley. Por favor, escuchen, escuchen esto. La resurrección de Cristo es simplemente el Padre diciendo, aprobado. Sale de la tumba. Ese domingo en la mañana, sale de la tumba. Toda esa obediencia, toda esa vida de 33 años, toda esa perfección, porque él vivió sin pecado. Una vida perfecta, verdad? Al final, él se hace pecado por nosotros, pero literalmente él no cometió pecado. Vean lo que legalmente lo absorbió y él se convirtió en la expresión más grotesca, más obscena de pecado, la acumulación de todo nuestro pecado. El domingo en la mañana, cuando él sale de la tumba, toda su perfección no la ha transferido a nosotros. Y ahora su justicia, su idiosincrasia, su sentir, su hablar, sus pensamientos, su conducta, habita en cada uno de nosotros. El problema de los filipenses, que es el problema de nosotros, no es que no tengamos la persona de Cristo o el espíritu de Cristo en nosotros. Ese no es el problema. El problema es que trágicamente hemos pensado que ahora que soy un hijo de Dios, me corresponde a mí obedecer. Y voy a decir una vez más, la obediencia a la cual somos llamados no es la mejor versión de nuestra generación. No es simplemente hacer lo correcto, no es simplemente aprender de la juventud y de los años de rebeldía y ahora finalmente. No, 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 no. La obediencia que el cristiano está siendo llamado en la carta a los filipenses, la obediencia que la iglesia es llamada a hacer hoy en día, es la obediencia que ya habita en nosotros, que es la obediencia de alguien más transferida, imputada, acreditada en nosotros. El reto es que esa obediencia solamente es activada por un agente foráneo. Ese agente foráneo es el Espíritu Santo. Entre nuestra denominación, cuando pensamos en el Espíritu Santo, la mayor parte del tiempo pensamos en el agente que intervino y que nos salvó. Pero típicamente no pensamos en el Espíritu Santo en el que nos mantiene o nos permite vivir como salvos. Y era el problema de estas iglesias. Por eso Pablo está escribiendo, porque habían creído simplemente que sus creencias, sus doctrinas, sus convicciones, su experiencia de salvación, que es genuina, estaba desconectada con las circunstancias y cómo navegar lo que están viviendo. Por eso es que ahí en sus notas, una vez más, una vez más, ahí en sus notas, hablamos acerca de cómo, en este caso, hablamos acerca de esta experiencia que la carta incluye un ejemplo de un himno cristiano primitivo. Es lo que estábamos hablando acerca del capítulo 2, versículos 6 al 11, que vamos a llegar ahí eventualmente la próxima semana. En fin, es parte de todo ello. Filipo y Macedonia, otra vez hablando de cómo entender la cuestión de los destinatarios y es parte de la provincia, a dónde fue escrita, a quién fue escrita, cuáles son las circunstancias. Ahorita vamos a tomar algunas notas de ello, simplemente lo voy a poner ahí. Inclusive, si alguien se interesa en mis notas, que son las que he subrayado, se las puedo mandar también, porque yo sé que ahorita vamos rápido y estoy poniendo rápido en la pantalla. Si lo están viendo, ¿verdad? En la pantalla. Háganme un thumbs up, así. Si lo están viendo, quiero asegurarme que lo están viendo. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo es que el Evangelio llega a Filipo? A través del segundo viaje misionero de Pablo, aparentemente. Hablamos acerca de la visión que él tuvo. Él tiene una visión de un hombre, el cual posiblemente es Lucas, y le dice que pase a Macedonia y le está pidiendo que venga para que les ayude. La referencia es Hechos capítulo 16, versículo 10, y simplemente a través de ello encontramos, vean, eso es importante, los acompañantes de Pablo. Encontramos a Silas, encontramos a Timoteo, encontramos a Lucas, todo es importante dentro del estudio de Filipenses, y encontramos en el número 3 que Pablo regresa a Filipo en su tercer viaje misionero. ¿Dónde está la referencia del tercer viaje misionero? En Hechos 20, del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 3, y luego el versículo 6 del mismo capítulo. Entonces, aquí es donde vemos esa cuestión de la correlación y la cuestión de todo lo que tiene que ver con esa contextualización. Eventualmente, esta provincia se convierte en una colonia romana, entonces esto va a ser sumamente importante en entender o interpretar algo como Filipenses, porque una es que Pablo, sabemos que él es un ciudadano romano, pero aparentemente está hablándole a una cultura o a una, otra vez, a destinatarios, que por lo que leemos, era un grupo de personas que eran soldados o líderes de gobierno pensionados o retirados después de haber servido, venían y otra vez se retiraban o se pensionaban en esas áreas. Encontramos una generación otra vez diversa de esta provincia, que es lo que está formada la iglesia de estos filipenses. Así es que todo eso es importante. Dr. Bob va a hablar acerca del autor, acerca de su autoría, o por qué se le atribuye a Pablo como el autor. Habla acerca de la fecha, cuándo es que fue escrita, y otra vez, observen que la fecha es contingente con el lugar en el cual Pablo está encarcelado. Depende, depende, depende de dónde creamos que Pablo fue encarcelado, es que eso va a determinar la fecha de cuándo fue escrito. Y aquí encontramos varias referencias a ello, la están viendo que puede ser en Filipo, en Éfeso, en Jerusalén o en Roma. Esas son las referencias de dónde fue, donde se cree que Pablo fue encarcelado, dependiendo dónde fue encarcelado, o en qué fecha es que es la escritura de ello. Y termina concluyendo con la letra B, de que la mayoría de los eruditos o de los teólogos creen que es en su encarcelamiento en Roma, que es el último que está aquí, la referencia es Hechos 28-30, en el cual definitivamente eso le da una referencia más específica, que termina una fecha al comienzo de los sesentas. Por eso es que estas cartas de prisión están al final de su vida, están al final de su peregrinar, ¿ok? Eso es parte de ello. Ok, esto es importante y aquí es donde quisiera que me pusieran un poquito de atención, en los propósitos de la carta. Tenemos que considerar esto para poder procesar si vamos a estudiarla, si vamos a enseñarla, si vamos a predicar la carta, si vamos a hacer un estudio otra vez minucioso, exegético, versículo por versículo. Esto es importante considerarlo. Pero rápidamente, propósito de la carta, por el que él escribió, eso es lo que se cree. Se cree que lo escribe para comunicar, ¿qué cosa? Gratitud, esa es ironía, gratitud a esta iglesia que él amaba, que le ayudó a él económicamente, de la cual esta iglesia le mandó a Pablo a uno de los ayudantes. Entonces, él está escribiendo esto como gratitud por lo que la iglesia hizo por él. Por eso es que amaba a la iglesia. Aquí está, aquí está el ayudante que es Epafrodito. Ahí están las evidencias internas de este ayudante de él. La otra cosa es que potencialmente la escribe para explicar o para continuar la conversación de su regreso hacia ellos, lo cual se cree que nunca sucede. En palabras, él tiene el anhelo de regresar a ellos, pero trágicamente de esos encarcelamientos se cree que sale, hace un cuarto viaje misionero, vuelve a ser encarcelado para ser eventualmente decapitado y el resto lo conocemos. Alentar, perdón, sí, letra B. Otra razón por la que él se escribe esto es la... Sí, cuando hablamos de que Pablo o los autores ven la necesidad de alentar, ¿qué está implicando? ¿Qué es lo opuesto a estar alentado? ¿Desalentado? ¿Desanimado? Entonces, son iglesias que están desanimadas. Entonces, esta iglesia estaba desanimada y los está alentando en algo concerniente a la situación. La situación es esta, es que el evangelio estaba realmente progresando aún en la condición que él está. Ahora, otra vez, necesito quitar esto de la pantalla porque necesito que me vean y que me escuchen lo que estoy por decir. Acabamos de leer, José Edu tiene ahí en sus notas, que él está alentando a la iglesia porque el hecho de que su líder, su padre espiritual, aunque potencialmente hay muchas iglesias que él no fundó o estableció, alguna sí, pero independientemente, en esa posición de autoridad que él tiene como siervo de Dios, como apóstol, como pastor, como padre espiritual, la iglesia no solamente tiene problemas internos en confusión y en doctrina, la situación en el gobierno está crítica, pero el líder está encarcelado. Entonces, la iglesia está desanimada, la iglesia no sabe qué hacer. Acabamos de leer, acabamos de leer que Pablo escribe para alentarles, de tal manera que dijimos que el título de la clase es el evangelio sin barreras, porque lo que se sobreentiende, y aquí es donde quiero que hagamos la conexión con nosotros, lo que se asume es que esta situación caótica implica, caótica de la que están viviendo ellos. Otra vez, lo que acabo de decir, en caos, confusión interna, malos entendidos en la iglesia, la iglesia dividida, están tirando la toalla, algunos se creen, en fin, es un caos de la iglesia. La situación de la sociedad es caótica en ese tiempo, y Pablo está en la cárcel. La implicación, esta es la implicación, la implicación es de que la Biblia de estos cristianos, la Biblia de ellos, la Biblia de Jesús, es el Antiguo Testamento, el Nuevo Pena está escribiendo. Entonces, ellos siempre creyeron, la generación del Antiguo Testamento, que son ellos, ellos son parte de esa generación, porque es la Biblia de ellos, ellos creían que la salvación de Dios implicaba una salvación física, una liberación física, no solamente espiritual. El concepto de libertad espiritual o de vida eterna, aun cuando es del Antiguo Testamento, en el Nuevo es donde se desarrolla más. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que conforme la iglesia ya ve la situación ir literalmente en declive y rápido, con Pablo encarcelado sobre todo, la imagen, el sentir, el entender, es que Dios perdió control de la situación. Dios está ausente. Dios no existe. Todo lo que hemos invertido ha sido en vano. De tal manera que, si ustedes pueden regresar conmigo a lo que acabamos de decir, que estas provincias de Filipo son colonias romanas, una característica de la cultura romana es el politeísmo, una característica es que ellos son la potencia mundial, una característica es que el gnosticismo o los judaizantes o esta infiltración de culturas están arrasando, están literalmente, son movimientos imparables, incontenibles. ¿Qué estoy diciendo? Que literalmente estos cristianos la llevan de perder. Y en ese contexto, desde una situación donde él está encarcelado y él no sabe, hablando de Pablo, que si él va a ver la luz de un nuevo día, él habla con la certeza, él habla con la seguridad de que el evangelio no va a ser detenido. ¿No creen que esto es locura e incoherencia? Honestamente, en otras palabras, si el Espíritu Santo no nos da la habilidad de creer estas palabras, esto es completamente, en otras palabras, todo lo que estoy diciendo es que muchos de ustedes que me están escuchando, que van a ver estos videos, que van a escuchar ese mensaje, muchos de ustedes consideran estos mensajes locura y si lo son, si lo son, a menos que sea verdad, a menos que el evangelio sea verdad, a menos que Jesucristo es quien dijo que es y a menos que el Espíritu lo revele al corazón del hombre. De ahí en fuera, te doy el beneficio de la duda, si tú estás en una situación, estás cuestionando tu salvación, estás cuestionando si esto va a funcionar, tal vez estás pensando en divorciar a tu esposo, tal vez estás en una situación en la cual ves, ves el diagnóstico del doctor y dices no hay esperanza, lo entiendo, es caótica la situación, pero es por eso que el Espíritu Santo de Dios tiene que ser el vehículo, el instrumento, el agente que no solamente te salve, pero te dé la habilidad de creer que esa salvación está basada en la fidelidad del hijo al padre por 33 años, demostrada, sellada, firmada, cristalizada en una resurrección y la certeza de que ese Cristo viene por segunda vez. La evidencia es lo que en inglés decimos es el down payment. En español decimos es un enganche. En otras palabras, el Espíritu Santo dentro de ti y de mí es esa experiencia de un enganche, de algo que viene por delante. Y eso que viene por delante, por favor escuchen, 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 escuchen. Eso que viene por delante, esa garantía no es necesariamente el mejoramiento de circunstancias que puede suceder, pero lo que viene por delante es la venida de Cristo. Viene la justicia suprema, la justicia perfecta a enderezar todas las veredas. Entonces, en un contexto como el apóstol Pablo, de injusticia, en un contexto como esa iglesia, sufriendo, viene un día. No sabemos cuándo. El cielo se va a abrir con trompeta de mando, con esa voz de mando. Literalmente viene el Cristo por segunda vez. Y el apóstol Pablo en Tesalunicense habla de que los que duermen en Cristo resucitarán primero. Para poder creer todo lo que estoy diciendo, es más que simplemente un curso, eso es más que una llamada en Zoom, es más que simplemente conectarnos virtualmente. Es la intervención del Espíritu Santo. Es, 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 exacto. Es la habilidad de responder a la intervención del Espíritu Santo. Es la habilidad de afirmar y de creer. Porque la iglesia está en, en otras palabras, Pablo no es un predicador de la prosperidad que les garantiza que la cosa va a cambiar. Pablo está simplemente, y otra vez, vean sus notas, vean sus notas, porque eso es importantísimo. Pablo simplemente está escribiendo a una generación desanimada y simplemente está hablando acerca de esa, de esa situación que le concierne y recordándoles, recordándoles, vean esto, vean esto, que el Evangelio estaba realmente, ¿qué cosa? Una vez más, escuchen, escuchen, escuchen esto, están tomando nota, esto es importante. No, no pierdan eso. Estoy ahí en la letra, en la letra, ya se me perdieron las letras, la letra B, ¿sí? El Evangelio estaba realmente progresando. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio no es la situación que estás viviendo tú. No sé si eso es importante decirlo esta noche. El Evangelio no es lo que tú has hecho, no es lo fiel que tú has sido para el ministerio. El Evangelio no es la fidelidad, la perseverancia, la tenacidad, la experiencia, el callo que tienes, el conocimiento, tus habilidades, tu pasión. Este no es el Evangelio. Sí, el Evangelio es la tenacidad, es la experiencia, es la idiosincrasia. El Evangelio es ¿quién? Es Cristo. Entonces, Cristo, es obvio, escuchen esto, es obvio que Cristo no pudo ser detenido por la muerte. ¿No es cierto? La tumba no lo pudo contener. Entonces, es obvio que Cristo ha sido restaurado, Cristo ha sido restaurado a una autoridad cósmica que no solamente él vence la muerte, pero Pablo está diciendo, las huestes de maldad, Satanás mismo ha sido derrotado. Yo sé que la cosa no se ve como que Satanás ha sido derrotado. Yo sé que la situación no se ve como que realmente Cristo es Señor. Pero aquí es donde entra, otra vez, esa habilidad dada por Dios de creer. Por favor, escúchenme. De creer. Es donde entra la habilidad dada por Dios de creer que él es creíble. Es la habilidad dada por Dios de tener la fe que él es fiel. Es la habilidad dada por Dios de que al final de la jornada, así como él habló a los levitas en la posesión de la tierra, y digo levitas porque eran las tribus, aquellos que fueron consagrados para el sacerdocio, al momento de repartir la tierra prometida, ahí en el libro de jueces, empieza la repartición geográfica de la tierra prometida, porque fue una promesa dada a Abraham generaciones atrás. Y cuando vienen los levitas, no les da tierra, y les dice el Señor a los levitas, yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad. Traduzcan eso en lo que estamos viviendo. Traduzcan eso en la razón por qué nos movemos y existimos. Traduzcan eso, que esa es la razón por qué confesamos que Jesucristo es el Señor. Porque al final de la historia, al final de nuestro curso, al final de la oración, al final de la predicación, pastor, al final del ministerio, damas, al final de sus matrimonios, jóvenes, al final de su soltería, iglesia, al final de esta jornada y esta etapa difícil, lo que obtenemos es a Dios. Él es la bendición. Él es el regalo. Él es la promesa. Y en el libro de Apocalipsis, Él dice, yo soy tu heredad. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersación, dice exactamente lo mismo. Yo soy tu herencia, la cual es incorruptible. Entonces, si pudiéramos retomar esa conversación en una noche como esta, y regresar a este tipo de experiencias, antes que las necesitemos, porque esto es extremadamente importante. Entonces, una vez más, el Evangelio no está detenido. La situación del Evangelio sigue progresando. Yo sé que tú vas de mal en peor. Yo sé que la situación estás envejeciendo, las complicaciones de salud, la situación económica. Yo sé, yo sé, pero otra vez, tu experiencia no es el Evangelio. Lo que tú haces, tu vida es la palabra de Dios. Fuimos salvos para obedecer, ¿verdad? Obedecer la Biblia. Por todo lo que expliqué acerca de la, cómo fue imputada. Entonces, Pablo estaba atado, pero el Evangelio estaba, ¿qué cosa? Libre. Sigue siendo libre el Evangelio. Letra C. Para alentar a los filipenses, ¿a qué cosa? A que en medio de las falsas doctrinas que ya estaban presentes en la iglesia, eran muy similares a los de los judaizantes en Galatas. Estas herejías demandaban, otra vez, que los nuevos creyentes se convirtieran primero en judíos y después en cristianos. Otra vez, era un caos, era una confusión. Esto implica liderazgo, otra vez, corrupto. En fin, otra vez, muchos se preguntan hoy en día, la cuestión de la iglesia, ¿debo ir a la iglesia? ¿Debo dejar la iglesia? ¿Debo cambiar la iglesia? Y todo eso. Es una conversión que podemos tener después, pero aquí está el punto. Aquí está el punto, es que dice él aquí, en todo lo que está refiriendo, dice, sin embargo, porque la lista de pecados en el 319 asimila más a los falsos maestros griegos del gnosticismo que los judíos o los judaizantes, la identidad de los herejes es incierta. En otras palabras, no sabemos exactamente, no sabemos a ciencia, es lo que está diciendo, no sabemos a ciencia cierta si, si una de las razones por las cuales escribió Pablo esta carta son los judaizantes para refutar a los judaizantes o para refutar al gnosticismo. No sabemos, no estamos, da la impresión que estas pobres iglesias tenían como una capirotada, una mezcla de falsas doctrinas. ¿Se parece a nuestra generación? Yep, trágicamente es el caso. Letra D, para alentar. ¿Por qué fue escrita esta carta? Para alentar. Otra vez, había mucho desánimo, desaliento. ¿A quién estaba tratando de alentar? A los creyentes. A que se gozaran aún en medio de persecución interna. En otras palabras, yo sé que estás tratando de restaurar la relación con tu hijo. Yo sé que ahora que murió tu abuelito, si pudieras regresar el tiempo, le pedirías perdón. Yo sé que luchaste para no divorciarte y trágicamente sucedió. Yo sé que tu corazón, tus emociones, tu estado anémico ha sido fragmentado. Yo sé que la depresión sigue siendo, sigue siendo literalmente sus estragos y sigue arrasando. Yo sé, pero observen lo que está diciendo aquí. es de que la promesa, el evangelio, el evangelio es, el evangelio no es la garantía de que vamos a obedecer y que vamos a ser fieles. Estas iglesias no fueron fieles. Por eso está escribiendo Pablo. El evangelio, como me encantaría invertir cuatro horas hablando de esto, pero no lo voy a decir, ya vamos a ir ahorita. El evangelio no es la garantía de que tu hogar va a estar mejor. El evangelio no es la garantía de que finalmente, después de haber tocado fondo, finalmente vas a salir adelante. El evangelio no es la certeza de que en este caso Pablo va a salir de la cárcel y va a regresar a sus hermanos que tanto ama. El evangelio es lo que Cristo hizo en situaciones similares. El evangelio es lo que Cristo, cómo Cristo reaccionó cuando a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El evangelio es literalmente la idiosincrasia de Cristo Jesús cuando ve y dice Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A tus profetas. El evangelio es esa conversación de Mateo 16 donde él sabe que va rumbo a Jerusalén y él ya no va a volver a salir. Él está destinado a un madero, a ser colgado y de acuerdo a Deuteronomio a ser maldito. ¿Verdad? El evangelio es simplemente la persona de Cristo. Entonces, menciono todo esto porque otra vez observen lo que está diciendo. O sea, yo quisiera que esta noche nos fuéramos entendiendo lo que es el evangelio y lo que produce el evangelio porque dice aquí la cuestión es de que estos creyentes letra D de Filipo simplemente se gocen aún en medio ¿de qué cosa? Aún en medio de persecución interna y externa. El gozo de Pablo no dependía de la obediencia. El gozo no dependía de su profundidad espiritual. El gozo de él no dependía en lo mucho que se apasionaba por las almas. El gozo de él dependía de su fe en el que es fiel. Y una vez más, no quiero quitar absolutamente nada de la fe que tenemos y sé que es requerida esa fe pero voy a decirlo una vez más. Lo importante de la fe de la iglesia, lo importante de tu fe y de mi fe es el objeto de esa fe. Es el objeto de esa fe. Nuestra fe, nuestra fidelidad tiene que aumentar, incrementar, promover, expander la grandeza de Cristo, no la de nosotros. Entonces, entre potencialmente, entre más vemos que estamos disminuyendo potencialmente en el contexto del evangelio es que él está incrementando, ¿no es cierto? Nuestra situación, nuestros conflictos, nuestras experiencias difíciles y aún nuestra vergüenza es la plataforma, es el vehículo que Dios usa para demostrarle que lo necio de este mundo es lo que él ha llamado para avergonzar a quién? A los que se creen sabios. Que lo débil de este mundo es lo que Dios ha llamado y ha usado para literalmente avergonzar a aquellos que piensan que tienen autoridad suprema, que piensan que pueden vivir en autonomía, que piensan que pueden burlarse de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, se los dejo enfrente de ustedes y otra vez regreso a las notas porque aquí es donde vemos que los cristianos este gozo mediante los problemas no era una resignación estoica, sino una manera de ver la vida entre los cristianos y una lucha constante. Pablo obtuvo ilustraciones de varias áreas de la vida para comunicar la tensión de la vida cristiana y vamos a ver aquí a través de esta carta otra vez aquí están las referencias internas de simplemente ver cómo él va a usar el atletismo o los atletas, la cuestión militar, soldados y la cuestión de transacciones comerciales o de negocios para ilustrar para ilustrar estos principios bíblicos. Voy a terminar esta noche simplemente introduciendo lo que es el bosquejo y el contexto de este libro que esto es sumamente importante porque es la manera en que vamos a invertir los próximos tres martes en el bosquejo del libro. Es difícil formar un bosquejo de filipenses y está la razón porque es muy personal e informal. La carta es personal e informal. En palabras, su estructura es un poquito fuera de lo convencional porque típicamente Pablo no escribe y no se dirige a las iglesias de esta manera tan personal. Aparentemente en filipenses él empieza a hablar o enseñar de una manera en la cual está personalizando, profundizando su relación porque los amaba aparentemente de un amor entrañable y crea un contexto informal en su escritura. Por lo tanto, Pablo estaba hablando con amigos y colaboradores de confianza. Su corazón otra vez rebosa ante antes de que su mente pudiera organizar su pensamiento. Este libro revela en maneras hermosas y transparentes del corazón del gran apóstol a los gentiles. Pablo se sentía con gozo en Cristo en cualquiera y en todas las circunstancias y en servicio y en su servicio a el evangelio. Entonces rápidamente nada más aquí están tomando nota o podemos ver esto como el calendario de cómo vamos a navegar las próximas próximas semanas es recordar que en las unidades literarias estamos hablando de unidades literarias estamos hablando si pueden empezar conmigo unidades literarias esa palabra lo que significa es simplemente los pensamientos en otras palabras el libro de Filipenses tiene diferentes bloques tiene diferentes secciones donde le está estableciendo está atornillando está martillando un pensamiento una idea entre paréntesis entre paréntesis entre paréntesis tengo que decir esto mil disculpas pero voy a quitar esto ven un ladito hablé hace un momento acerca de estas siete preguntas interpretativas y por eso hablamos de que empezáramos con el autor que empezáramos con lo que el autor dijo, implicó dijo en otros pasajes otros autores eventualmente los destinatarios cómo entendieron lo que el autor dijo lo que el autor implicó y todo eso y eventualmente la aplicación por favor escuchen lo que voy a decir ahorita estamos hablando de ese bosquejo porque habla acerca de estas unidades literarias estos pensamientos el trabajo del intérprete que es su trabajo y mi trabajo es leer estos libros de una sentada así de un jalón leeres en otras palabras tratemos de evitar los capítulos y versículos porque son importantes y están ahí y sirven tienen su función pero es encontrar como dentro de lo que está hablando hay un pensamiento que le está llevando que le está llevando y de repente lo termina y cambia el pensamiento da un giro como que voltea y empieza otro pensamiento es lo que estamos hablando de esa unidad literaria literariamente como escritor él empieza entonces menciono todo eso porque esas unidades literarias es lo que le da significado en este caso a los párrafos o le da significado a los enunciados y le da significado a las palabras unidades literarias le dan significado a los párrafos a las a los enunciados o oraciones en la biblia y a las palabras porque esta es la razón y aquí es donde está la confusión acuérdense que estas estas iglesias están confundidas porque trágicamente lo que hacían ellos y lo que hacemos nosotros hablando de los judaizantes hablando potencialmente de los gnósticos que son las las herejías que estaban ahí infiltrándose en la iglesia y hoy en día tenemos un caos en muchas de nuestras iglesias trágicamente es porque no consideramos lo que estamos hablando en cuestión de unidades literarias en cuestión de párrafos en cuestión de oraciones en cuestión de palabras hoy en día porque somos hoy en día vivimos confundidos como cristianos donde nuestra confusión es abrir la biblia es tener estudios de la palabra de Dios es estar en un culto es escuchar recibir pero trágicamente hemos pensado como he estado diciendo toda esta noche que el evangelio es lo que hacemos que el evangelio es ahora que un nuevo presidente ahora que mi papá ahora que mis hijos y cualquiera que sea la experiencia ahora que la abuelita ahora que se cerró la iglesia o sea como navegar todo eso pensamos que eso es el evangelio de tal manera que cuando predicamos como pastores cuando estudiamos la palabra de Dios como cristianos nos acercamos a la biblia como si fuera un directorio de teléfono el cual tenían antes una sección amarilla recuerdan la sección amarilla hoy en día es lo que viene siendo un google o sea donde metemos una palabra para que nos dé una definición entonces en aquellos años cuando teníamos directores telefónicos abriamos la sección amarilla en la cual si necesitabas un carpintero buscabas la sección de los carpinteros un albañil un electricista un plomero un abogado y la sección amarilla te ponía opciones de tal manera que si necesitabas una reparación ¿qué estoy diciendo? que hoy en día trágicamente por la situación que estamos viviendo por los errores que hemos cometido anteriormente por la esperanza de mejorar la situación en nuestras decisiones en la economía en la iglesia y todo eso nos acercamos a la biblia y la tratamos como si fuera un una sección amarilla de un directorio telefónico entonces depresión ¿qué hacer con la depresión? el divorcio ¿qué hacer con el divorcio? y empezamos a ver cada una si me explicó por favor escuchen escuchen porque otra vez estoy sonando sarcástico pero así es como predicamos hoy en día así es como la iglesia hoy en día permite que sea predicada la palabra de Dios el problema con ese tipo de actitud de pensamiento de acercamiento a la biblia cuando pensamos que es como le enseño a la iglesia como navegar la pandemia los cuatro principios de un mejor matrimonio que hacer cuando esa es nuestra nuestra manera de predicar o interpretar la biblia lo que vamos a seguir pensando y asumiendo que el punto de la biblia la razón porque la biblia fue dada es para que yo evite al final el infierno para que yo vaya al cielo y mientras sucede eso pues me vaya bien si esa no es la razón de la biblia la biblia fue escrita voy a decirlo una vez más si están tomando nota si estaban en facebook o estaban haciendo otras cosas y se me distrajeron por favor regresen porque lo que estoy por decir probablemente son las cosas más importantes que voy a decir en esta clase y en mi vida si es que el señor me llevará con el mañana no lo sé pero aquí está el punto lo más importante de la palabra de Dios es Cristo es Cristo el evangelio es la persona de Cristo lo que produce el evangelio el evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo en su vida terrenal basado en lo que dijo de sí mismo no es más el evangelio es lo que Cristo afirmó de su persona y basado en lo que él dijo porque es el poder de la palabra verdad porque él es Dios mismo entonces cuando él habla él crea de la nada cuando él dice a un muerto levántate aunque el café estuvo muy bueno pero el funeral se acabó y no hay más funerales ¿no es cierto? entonces cuando él todo lo que Cristo dijo eso es el evangelio y basado en lo que dijo fue demostrado cristalizado ejercido en su estilo de vida es obvio que él solamente habló las palabras de quién de su padre él solamente habló lo que la Biblia decía dijo y dice eventualmente él Cristo basado en lo que dijo que son las palabras del padre él lo va a vivir lo va a cristalizar eso es el evangelio eso es donde inicia todo estudio de la Biblia es donde inicia toda predicación es donde inicia todo sermón es donde inicia todo estudio bíblico personal colectivo de grupo no sé si eso está claro si no podemos seguir buscando libros comentarios experiencias predicaciones o iglesias que me ayuden que hacer con mi hijo rebelde nada malo con buscar nada malo con encontrar apoyo y la Biblia tiene mucho que ver con eso pero una vez más lo que tu hijo necesita lo que mis nietos necesitan lo que mi matrimonio necesita es Cristo es Cristo es la idiosincrasia de Cristo es el carácter de Cristo es el sentir de Cristo es literalmente las palabras de Cristo que dijo de su persona y como las vivió todo eso escuchen lo que quiero decir todo eso cuando lo encaramos lo abrazamos lo vivimos lo afirmamos lo creemos eso es la salvación que no tiene nada que ver con mi conducta no tiene nada que ver con lo que he hecho no tiene nada que ver con lo que estoy atando hoy en día y la lucha interna donde a veces creo a veces no creo no tiene nada que ver con eso todo lo que acabo de afirmar es el agente foráneo que es Cristo Jesús nacido a través de una virgen vivió una vida perfecta murió como si hubiera vivido tu vida y mi vida como malhechor en el tercer día salió de la tumba todo eso eso es el evangelio ese evangelio lo que produce en ti y en mi en un contexto caótico en un contexto donde a lo mejor estamos viviendo las consecuencias de nuestra vida antes de Cristo no lo sé lo que produce es la habilidad de obedecer la palabra de Dios entonces como predicador como maestro como padre de familia como esposo mi pasión tiene que ser la persona de Cristo no el mejoramiento de la iglesia porque la iglesia va a mejorar de acuerdo a lo que está enseñando Pablo en Filipenses en un contexto de encarcelamiento en un contexto de confusión interna la iglesia está dividida la iglesia está confundida la iglesia no sabe qué hacer la iglesia a lo mejor está pensando en cerrarse en fin el matrimonio está en ese contexto Pablo habla en Filipenses acerca del gozo Pablo habla acerca de otra vez de la manera en que él afirma en el versículo 29 que dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar en fin todo lo que estoy diciendo es que si pudiéramos llevarnos esta noche si pudiéramos terminar concluir nuestra reunión teniendo teniendo la imagen la claridad de que el evangelio no es mi conducta el evangelio no es mi testimonio el evangelio no es lo que me pasó el evangelio no es lo que sentí cuando me entregué a Cristo todo eso es válido pero eso es lo que produce el evangelio estas iglesias estaban confundidas estas iglesias estaban mezclando todo esto y el apóstol Pablo habla el apóstol Pablo insta el apóstol Pablo corrige el apóstol Pablo anima el apóstol Pablo simplemente bajo la autoridad que el espíritu de Dios le da trata habla insta a estas familias como sus propios hijos como sus propios colaboradores en otras palabras Pablo no veía escuchen esto Pablo no veía a estas iglesias como un proyecto no veía estas iglesias como simplemente aquí va aquí va el discipulado uno discipulado dos para que dejen ciertos hábitos Pablo estaba comprometido a estas iglesias porque Pablo estaba comprometido con el evangelio cuando pensamos en la relación de iglesia de familia es obvio que el rendirnos no es opción cuando nos casamos dijimos esos esas palabras hicimos esas promesas hicimos esos votos que hasta que la muerte nos nos separe eso es lo que dijimos no dijimos que dependía de una pandemia no dijimos que dependía de si funcionaba la cuestión económica o las enfermedades dijimos todo eso lo estoy mencionando porque hablamos de una carta que le caracteriza un amor fraternal un amor una pasión por esos hermanos y yo estoy convencido que la pasión que él sentía por la iglesia no era por la versión futura de la iglesia cuando otra vez mejoraran aprendieran fueran discipulados aprendieran a diezmar aprendieran a comportarse como iglesia no 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 si Pablo tenía esa actitud que tuvo Cristo en el sentir de que Cristo ama Cristo amó Cristo es el tipo de persona que no va a hacer distinción de persona sin aprobar lo que las personas hacen no sé si eso queda claro amamos sin aprobar lo que hace y esto es bien difícil de hacer porque como padres como hermanos como tíos como abuelos si es la cuestión de que te amo pero ese amor produce límites ese amor amor incondicional no existe es un amor con condiciones y las condiciones son para protección mutua las condiciones son para que ese amor florezca ese amor salga adelante yo estoy convencido y otra vez voy a hablar con un cierto tipo de prejuicio que potencialmente el caos que estamos viviendo la situación que estamos experimentando sea de salud sea económica potencialmente son las condiciones que dios ha permitido y en algunas veces creado para demostrarnos su amor pero hoy en día somos una generación que estamos estamos tan confundidos en lo que es el amor en lo que es el perdón en lo que es el evangelio que constantemente él nos lo muestra él nos insta él nos lleva a eso y si ustedes recuerdan lo que dice el evangelio de juan que la vida la luz caminó enfrente de nosotros y estábamos tan acostumbrados a las tinieblas que cuando vimos la vida pensábamos que era la muerte y lo pusimos en un madero entonces yo yo invitaría esta noche que al concluir al movernos hacia lo que es el libro de Filipenses la próxima semana usemos esta sección de la introducción regresemos a ella yo les mandé a ustedes su pdf si alguien desea este pdf la transmisión que están viendo ahorita en facebook o tal vez si lo van a ver esto en youtube más adelante cualquiera que sea el caso hay maneras de mandar los mensajes por inbox como mensaje privado por favor háganoslo saber y queremos queremos comunicar todo esto a cada uno de nosotros no es cierto si algo pudiéramos aprender esta noche o retomar o reconsiderar conforme avanzamos y en este caso acá en eeuu otra vez mañana es un día trascendental es que pablo nos va a enseñar en filipenses a través de la carta que sin aprobar lo que está sucediendo o sea en dos palabras él no está contento de que está encarcelado en dos palabras es esa es esa paradoja ese estira y afloja que parece contradictorio que hable de gozo en momentos de luto él no está desconectado de la realidad él simplemente se da cuenta que en esta transmisión de la que estás hablando en esta proyección en este evangelismo en esta manera de edificarnos unos a otros pablo nos va a recordar a enseñar y a modelar que las circunstancias difíciles aparentemente desde antes de la fundación del mundo fue establecido que esas circunstancias difíciles iban a ser el vehículo para la transmisión del evangelio no escuchen de mí que las tragedias y el sufrimiento que estamos viviendo hoy en día la muerte la separación de los seres queridos que está sucediendo por muchos lados no escuchen de mí que el padre se goza con todo eso todo lo que estoy diciendo es que desde la perspectiva bíblica y llevándonos a la cúspide a la cima al ejemplo supremo que es Cristo empezando desde Génesis en Génesis dentro de esa promesa mesiánica del anunciamiento de un salvador del mundo en Génesis capítulo 3 después de la caída del hombre implica involucra establece que la simiente de la mujer lo cual me está diciendo que va a usar si va a usar al hombre para que en ese proceso redentor en esa redención de restauración en esa salvación la simiente de la mujer que ahora sabemos que es Cristo va a ser herido en el calcañar pero esa misma simiente eventualmente aplastará la cabeza de la mujer que estoy diciendo que hoy en día hoy en día sería sería permisible y sería normativo sería aceptable que como cristianos tiráramos la toalla porque la cosa se está poniendo difícil o va o va incrementando la maldad sería permisible si Génesis solamente dijera que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente pero Génesis nos dice que aun cuando va a haber un viernes y aun cuando el justo va a morir por los injustos aun cuando voluntariamente Cristo va a ceder sus derechos y va a hacerse culpable ante el padre ante el tribunal la justicia del Dios de la Biblia aun cuando eso es inevitable viene un domingo viene el tiempo en el cual la maldad será literalmente llevada a su culminación todo esto lo menciono porque otra vez el principio de la Biblia Pablo lo va a cristalizar Pablo lo va a detallar conforme navegamos esta carta de los filipenses por favor se están tomando nota necesito que dejemos esto en claro esta noche el principio de la Biblia es que para Cristo basado en lo que acabo de decir Génesis capítulo 3 basado en el plan redentor establecido establecido desde antes de la fundación del mundo es que Cristo su vocación era el sufrimiento Cristo no es víctima como Pablo no es víctima de bullies Cristo no atraviesa su sufrimiento porque el padre usando al profeta el chapulín colorado se le chispoteó y el padre se descuidó y de repente Judas lo traicionó el padre se descuidó del hijo y de repente los líderes religiosos lo van a acusar y ustedes conocen todo el sufrimiento de Cristo si Cristo no es víctima de nadie él cede sus derechos él literalmente se entrega él sabía que a eso había venido entonces menciono todo eso porque es el vehículo que la Biblia enseña desde otra vez desde el principio y hasta el final cómo es que él va a usar el padre va a usar las circunstancias la disfuncionalidad la traición el pecado la soberbia en fin todo esto lo va a usar para llevar a cabo su plan redentor entonces mañana cuando sea la inauguración de este nuevo presidente como ha sido la inauguración de cada presidente cada gobernante cada país cada nación cada hogar cada iglesia cada experiencia ha sido parte del plan redentor de Dios sin aprobar la maldad del hombre no sé si eso está en otras palabras lo que no quiero que escuchen de mí es que es que Judas estaba Judas estaba viviendo una vida de obediencia al padre al traicionar a Cristo su desobediencia entra en el plan de Dios pero es obvio que Judas va a pagar las consecuencias de su maldad si me explico entonces no escuchen de mí que estoy diciendo ese tipo de universalismo que hey Dios es misericordioso y no hay manera que él mande a nadie al infierno si me explico él se hace de la vista gorda no 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 estoy hablando de la justicia de Dios que literalmente prevalece por encima de todas las cosas entonces una vez más porque hablaste hace rato acerca de de esa de esa transmisión de esa propagación del evangelio Filipenses va a ser la carta que nos va a ayudar a recordar que las circunstancias caóticas que pueden ser y entre paréntesis cuando digo caóticas no escuchen de mí que no escuchen de mí que estoy promoviendo la el evangelio del sufrimiento yo no creo que entre más suframos más espirituales somos que estoy diciendo ese es el punto de que de que no no tenemos que pedir pedir disculpas por ser bendecidos no sé si eso está hoy platicaba con un pastor y una cosa que me decía él me decía hey yo me he escapado del COVID me he escapado de este virus de lo cual yo otra vez o sea que bendición que no te ha tocado este virus y no pedimos disculpas por esa bendición entonces hay un balance en el cual la meta la razón el filtro la explicación de las circunstancias se ven se filtran a través de ese evangelio que es Cristo Jesús no a través de las circunstancias que estamos viviendo entonces Dios permita que todo lo que estamos viviendo sea simplemente el vehículo para que eso sea expandido sea otra vez proclamado este evangelio que definitivamente es verdad pero verdad que lo es especialmente las dificultades porque muchas de las dificultades que estamos viviendo hoy en día son abrumadoras son están exponiendo nuestras limitaciones están exponiendo nuestra fragilidad y en muchos de los casos están exponiendo nuestra mortandad porque gente está muriendo entonces a donde voy es esto y otra vez filipenses esto que acabas de decir lo va a navegar lo va a explicar y por eso necesitamos regresar la próxima semana es que para que las dificultades y las tragedias sean los vehículos o el vehículo para en este caso acercarnos a Cristo por favor escuchen lo que estoy por decir eso es importante tiene que ser tenemos que ser empoderados tenemos que ser investidos saturados gobernados por el Espíritu Santo en otras palabras no podemos ser la generación que de aquí a unos meses Dios permita que esta pandemia sea controlada no podemos ser la generación que veamos hacia atrás y digamos no pues es que o sea observa como somos muy buenos o sea esa pandemia no nos dobló e inclusive crecimos como negocio crecimos como iglesia en otras palabras no podemos no podemos ser la generación que nos creemos autosuficientes y que porque hemos estado en otra situación similar y salimos adelante así es que esta pandemia no me va no me va a doblegar si no no sino que en este caso reconocemos la reconocemos la fragilidad de la vida reconocemos que es por gracia que estamos aquí reconocemos que la única diferencia entre aquellos que han partido por la pandemia y la diferencia entre tú y yo es simplemente la gracia de Dios en el sentido que nos nos permite estar aquí todavía me explico entonces todo eso lo menciono porque quiero que reconozcamos que lo que se ha dicho es extremadamente lo que acabas de decir es extremadamente importante y Pablo lo va a ilustrar pero el punto para mí es la intervención de su espíritu es ese agente foráneo que así como fue requerido necesario para salvación es necesario para vivir como salvos que es lo que acabas de decir ok cuestión del aborto tenemos que verla desde el contexto otra vez de idiosincrasia de pensamiento de percepción de la vida porque el aborto el aborto es el producto de una generación que pensamos por favor escuchen esto pensamos y esto incluye cristianos pensamos que la meta del ser humano es la autonomía es la autonomía que yo me gobierno por mí mismo que yo simplemente puedo y eso es lo que dije al principio si recuerdas al principio cuando usé el ejemplo de nuestro país que mañana Dios mediante se va a hacer la posesión del gobierno del nuevo presidente otra vez hablar de Chile hablar de todos países la perspectiva de la Biblia la perspectiva de la Biblia es simplemente que Dios es soberano y que todos tenemos autoridad pero toda autoridad es limitada toda autoridad es temporal es circunstancial y toda autoridad tiene que vivirse bajo la autoridad suprema que es Dios la pregunta es ¿qué significa eso? esa es la pregunta la pregunta no es la afirmación de ello es ¿qué significa? ¿cómo cristalizamos eso? entonces son conversaciones que necesitamos tener donde conveniencieramente trágicamente hoy en día tenemos una creación de cristianos y no cristianos que hemos confundido el evangelio o en este caso el rechazo del evangelio a través de una autonomía de pensar que yo soy autónomo que soy soberano aquí está el principio y esto lo vamos a hablar más el sábado yo lo que creo a la luz de la Biblia es que hemos sido llamados a ser investidos con autoridad no con autonomía inclusive desde la creación lo que encuentras es Dios instituyendo la familia instituyendo la creación poniendo al hombre como corona de la creación y le da la habilidad de lo lo comisiona y le dice señoría goberna sojuzgad multiplicaos la tierra sobre las aves de los cielos sobre si me explicó o sea pone esa cuestión de autoridad pero esa autoridad la autoridad la autoridad que Dios está enseñando la autoridad bíblica la autoridad que encontramos en Pablo teniendo esa autoridad de Dios que no depende de circunstancias si es la autoridad que se vive exclusivamente debajo se vive la autoridad en la Biblia se vive solamente en un contexto de sumisión entonces el antídoto al aborto es la sumisión a Cristo el antídoto a la autonomía entonces trágicamente lo que encontramos en Génesis es que Adán y Eva traducen conveniencieramente esa autoridad que Dios les había dado de gobernar de sojuzgar y de todo lo que acabo de decir lo traducen como autonomía y el resto lo conocemos quisieron ser como Dios y el resto sabemos que no sucede de esa manera entonces es el problema de nuestra situación y la otra cosa que mencionaría y lo voy a mencionar el sábado también y otra vez yo sé que no es popular lo que estoy diciendo y probablemente mucha gente va a estar en ese acuerdo conmigo pero es que así como nuestros gobiernos están tomando decisiones en contra del carácter de Dios el problema no es la separación de gobierno y estado el problema es los gobiernos están separándose de Dios porque otra vez basado bajo esos lentes de autonomía si creemos que los gobiernos son creados por sí mismo o sea somos soberbios cuando el gobierno fue establecido por Dios y el gobierno fue establecido por Dios para Dios por sus propósitos para sus propósitos entonces ahí es donde encontramos esas disyuntivas pero una vez más como iglesia decimos en México no cantamos mal las rancheras porque trágicamente así es como hemos actuado como cristianos no es cierto y otra vez ahí es donde entra esa disyuntiva y otra vez y otra vez Gracias.